Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto me da saludarlos en este maravilloso día que tenemos la lunita creciente en Leo, puro fuego. Y nada menos que Sagitario nos está espectando en varios planetas, varios movimientos interesantes, por eso ando de color rojo. ¿Por qué? Porque el rojo va a abrir puertas por más cerradas que se encuentren, vas a poder arreglar situaciones sentimentales. Hoy es un día para hablar, expresar, comunicar, llegar a acuerdos para la pasión, utilizando colores vivos, hablando definitivamente de lo que necesitamos. No te quedes con las ganas de decir lo que estás pensando. Eso sí, ojo con los celos, con los impulsos, pero es un día de muchísima pasión. Y sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Aries, fluye mi vida, tú fluye, mojarrita enjabonada. Acuérdate, mi querido Aries, en esta vida es mejor decirme acuerdo a me imagino. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten, porque de que ganas, ganas. Para los Tauro, intensidad, amor, paz, armonía, serenidad, tienes todas las de ganar. Libérate de ataduras, vive tu aquí, tu ahora, es tu día para vivirlo. Para los Géminis, planificación o realización de viajes, remodelaciones en el hogar, tal vez cambio de casa, tal vez compras importantes, pero especialmente mucha pasión en tu relación. Para los Cáncer, no te inquietes y no te desesperes, todo lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo va a quitar. Si lo puedes imaginar, lo puedes crear, es tiempo de avanzar en tus planes y hacer lo que tú crees que es lo justo, correcto y conveniente para ti. Para los Leo, aprovecha amor, la luna creciente está en tu signo, vístete de naranjas, amarillos, dorados, rojos, porque de que ganas, ganas en cualquier tipo de negociación que vayas a realizar. Para los Virgo, lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar y el que dirán, ¡ay, mi vida! El que dirá, nada más no lo escuchas, tú sabes quién eres y qué quieres, por ahí dale, mi querido Virgo. Para los Libra, fiestas, eventos, reuniones, celebraciones, es momento de avanzar en tus planes de vida, haciendo exactamente lo que tú crees que es lo adecuado para ti y para los tuyos. Para los escorpiones, quítate la antifaz de los ojos, ve las cosas como son, no exageres los acontecimientos, todo lo que estás viviendo es aprendizaje, es crecimiento. Recuerda que cada caída son escalones y tú puedes con eso y mucho más, mi querido escorpión, es un gran aprendizaje. Nosotros los Sagitarios tenemos la oportunidad de asistir a fiestas, eventos y reuniones, donde nos van a dar la oportunidad de hacer lo que nosotros queramos. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras capacidades van a ser aplaudidas y reconocidas, va a haber recompensas, va a haber reconocimientos, va a haber sorpresas laborales y propuestas muy importantes para nuestra economía. Para ti, mi querido Capricornio, paciencia, prudencia, perseverancia, que sean tus palabras. No te inquietes por lo que los demás hablen, no pasa nada. Tú nada más no escuches, tú sigue hacia adelante con tus planes porque de que vas a ganar, vas a ganar, mi querido Capricornio. Para los Acuario, tu lado espiritual está sumamente desarrollado. Maneja tu yo, tu ser, tu interno, platica contigo, escribe toda la información que te está llegando, va a haber claves perfectas para tus decisiones que has dudado en hacerlas en tu vida personal y profesional. Y para mis Pisces, ¡ay! Tienes todas las de ganar en lo laboral y en lo económico. Después de presiones o de tensiones, tu creatividad está elevadísima. Va a haber muchas personas que van a apoyar tus planes y también la oportunidad de que arregles cuestiones económicas, patrimoniales, financieras y muchas sorpresas lindísimas en tu hogar. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Suscríbete al canal!